Pues están acudiendo copiosamente, hay largas filas de personas tan interesadas en contar con su tarjeta y por supuesto estar listos para que en el momento en que entre en funcionamiento el nuevo sistema BRT2 en Ciudad Juárez pues poder ser parte de esto. Qué bueno que de estas acciones de gobierno pues despierten interés en la comunidad y bueno pues es mucho tiempo el que Juárez ha esperado estos resultados y los resultados ya están prácticamente a la puerta. Qué bueno que todos estemos entusiasmados con esto. Pues mira, de entrada la gobernadora, como ustedes saben, comentó que las primeras 20 mil tarjetas estarían asignando sin costo por eso hemos hecho un llamado a la población en general, particularmente a estudiantes, adultos mayores a personas con alguna discapacidad y a pueblos originarios para que acudan a recoger estas tarjetas.